Bienvenidos a EPG Partshala de Español. Estamos en el Paper 9 que se titula Literatura Medieval. Me llamo doctora Alka Jaspal e imparto clases de literatura española medieval en la Universidad Nehru de Nueva Delhi. En este módulo hablaremos de la poesía cortesana. El Marqués de Santillana reunió una impresionante biblioteca. Fue protector de los estudios humanísticos y fomentó las traducciones de los autores clásicos. Él representa a la perfección la fusión de esos dos ideales aparentemente contrapuestos, las armas y las letras. Juan de Mena junto a Jorge Manrique y el Marqués de Santillana forman la trilogía más distinguida del siglo XV. Mena es un versificador fácil y original. En el siglo XV tenemos una situación muy singular. Este siglo representa un cambio muy profundo respecto a la centuria anterior y, sin embargo, no es todavía el renacimiento. Es un momento de efervescencia intensa de corrientes nuevas y valores antiguos. En este siglo, el que dará el vuelco definitivo hacia la nueva mentalidad que supone el renacimiento. Inigo López de Mendoza, también conocido por el nombre de Marqués de Santillana, nació ya en el año 1398, quizá el mejor representante de esta época y su tiempo. Nace en Carrion de los Condes, Palencia, en el seno de una familia muy influyente dentro de la nobleza del siglo XV. Interviene de forma activa en la política del reinado de Juan II, casi siempre a su favor. El título de Marqués de Santillana le fue concedido por el rey Juan II tras la Batalla de Olmedo, en el año 1445, en la que lucha junto al rey contra un poderoso grupo de nobles. Al final de su vida toma partido contra Álvaro de Luna, el favorito del rey. Su afición a la literatura, él la hereda de su padre, quien también era poeta. El marqués es un hombre culto, admirador de la literatura clásica grecolatina y de la italiana. Tuvo a su acceso obras de autores como Dante, Petrarca y Boccaccio. Durante su estancia en la corte de Alfonso V de Aragón, entró en contacto con poetas catalanes y valencianos, por ejemplo con Ausías March, y con la tradición poética provenzal. El marqués reunió una impresionante biblioteca. Fue protector de los estudios humanísticos y fomentó las traducciones de los autores clásicos. Él representa a la perfección la fusión de esos dos ideales aparentemente contrapuestos, las armas y las letras. En su obra pueden diferenciarse varios grupos temáticos, poesía alegórica, poesía doctrinal, sonetos italianizantes, lírica menor y obra en prosa. Dentro del grupo de su producción de poesía alegórica, constatan varias características. Su poesía está influida por Dante, sobre todo de Divina Comedia y también por el otro autor, Petrarca, de su obra Triunfi. La obra más ambiciosa y larga en este estilo es la Comedieta de Ponza, un largo poema escrito en estrofas de arte mayor, donde Santillana eleva a la categoría poética la derrota sufrida por el rey Alfonso V en la Batalla Naval de Ponza, el 25 de agosto de 1435, a manos de los genoveses. Alfonso V y sus hermanos, don Juan y don Enrique, son apresados y, a consecuencia de ello, doña Leonor, su madre, morirá. El marqués, en un claro artificio retórico, narra un sueño en el que se le aparecen cuatro damas vestidas de negro. Son las esposas de los tres hermanos y la madre de los tres. Y éstas exponen su dolor a Boccaccio, el famoso humanista del momento, quien les explica el papel de la fortuna en la vida de los hombres. La fortuna aparece sometida a la providencia de Dios y les predice triunfos futuros. El título de Comedieta se debe, según explica el mismo autor en la introducción, a que se ajusta a la definición que Dante hizo del género dramático de la comedia. Dante dijo, Comedia es dicha aquella cuyos comienzos son trabajosos e tristes, e después el medio e fin de su vida alegre, gozoso e bienaventurado. En cuanto a la poesía doctrinal, las dos obras más destacadas e importantes de su producción son el diálogo de Bias contra Fortuna. En él, el filósofo estoico Bias diáloga con la fortuna y ejemplifica cómo el individuo puede vencer con paciencia y abnegación los embates de un destino adverso. La segunda obra importante se llama Doctrinal de privados. En este último, escrito tras la ejecución de su enemigo, don Álvaro de Luna, el autor asume la personalidad del muerto, confesando sus culpas y desengañado a los hombres sobre la vanidad de las cosas humanas. En el grupo de su poesía de sonetos italianizantes, tenemos algunos aspectos muy significativos. Durante su estancia en la corte del rey Alfonso V de Aragón, Santillana entra en contacto con las nuevas tendencias poéticas surgidas en Italia. La alegoría visionaria, las alusiones y citas de personajes históricos o míticos de la antigüedad clásica constituyen el recurso narrativo más socorrido, mientras el en de casílabo y el soneto marcan las nuevas pautas versificatoria. Él decía, sonetos fechos al itálico modo o el soneto italianizante. El soneto es una estrofa constituida por catorce versos en decasílabos ordenados en dos cuartetos y dos tercetos. A rima de los cuartetos suele ser A, B, B, A, A, B, B, A y a rima en los tercetos puede variar. C, D, C, C, D, C, C, D, E, C, D, E, C, D, E, O, C, D, C, D, C, D, C, D. El verso en dicasílabo italiano debe tener el acento principal en la décima sílaba. No hay rimas agudas y otros dos de apoyo en la cuarta y sexta sílaba. Debido a las dificultades de adaptación de la lengua castellana del siglo XV al ritmo del endecasílabo italiano, estos sonetos son de calidad inferior a los que se compondrán a partir del siglo XVI. En la lírica menor, sin duda, para el lector contemporáneo ubica más interés porque resulta ser mejor poesía del Marqués de Santillana. Escrita durante sus años de juventud, Estos poemas combinan la tradición lírica castellana y la tradición trovaderesca, francesa y provenzal. Las composiciones más populares son las serranillas, que tienen como tema central el encuentro de un caballero con una pastora. Este encuentro es seguido por una recuesta de amores que puede terminar en el rechazo por parte de la pastora alegando desigualdad social en la aceptación o en una suspensión admirativa. Las serranillas comienzan con un refrán que marca a la rima en las glosas y muchas veces el léxico y el contenido del poema rechazo, aceptación, suspensión admirativa. Estos son los elementos primordiales. Por otra parte, los villancicos, otra de las composiciones populares, son una estrofa compuesta por una cancioncilla de dos, tres o cuatro versos de número variable de sílabas y con rima asonante. Esta canción puede continuarse con una glosa, una o más estrofas de estructura o forma variable. Al final de cada una de estas estrofas puede repetirse total o parcialmente la canción inicial. En cuanto a la prosa, aunque más conocido por poesía, el Marqués de Santillana es autor también de un pequeño número de obras en prosa. La más importante se llama la carta proemio, escrita al condestable de Portugal al enviarle una colección de sus poesías. Contiene interesantes noticias sobre la literatura de su tiempo y una breve historia de la literatura también. Se atribuye al Marqués de Santillana la recopilación de una colección de refranes populares. Se llama refranes que dicen los viejos tras el fuego. Ahora vamos a analizar unos textos. En primer lugar vamos a seguir una serranilla. Serranilla de Moncayo, Dios vos de buen año entero, Cade muy torpe la callo, fariades caballero. Aquí vemos al protagonista acercándose a la serranilla. Ya se pasaba el verano, al tiempo que hombre se apaña, Con la ropa a la tajaña, encima de oximediano, Vi serrana sin argallo, andar al pie del otero, Más clara que sale en mayo, el alba nin su lucero. Dísele, ¿Dios nos mantenga serrana de buen donaire? Respondió, como un condesaire, Ay, que en hora buena venga aquel que para a Santpayo, De esta irá mi prisionero. E vino a mí como un rayo, diciendo, ¡Preso, Montero! Dígele, no me matades serrana, sin ser oído, Ca yo non soy del partido, Desos porque vos lo abedes, Aunque me vedes tal sayo, en ágreda soy frontero, E non me llaman pelayo, Maguer me vedes senero. Des que oí yo lo que decía, Dixo, perdonad, amigo, Mas folgad ahora conmigo, E deshad la montería. A ese zurrón que traío, Quered ser mi parcionero, Pues me faleació Mingallo, Que era conmigo ovejero. Entre torrellas y el fallo, Pasaremos el febrero. Díxere, de tal ensayo serrana, Soy placentero. En esta serranía, Ya hemos visto como el protagonista, Se aproxima y encuentra a la serrana, En las montañas, Esta le propone folgar con ella, Quiere decir pasar un tiempo con ella, Y tener relaciones. Y ya le propone también los meses que tiene que quedar, Que son muchos. Segunda serranía, En toda la submontaña, De Trasmoz a Beratón, No vi tan gentil serrana, Partiendo de Conajares, Allá suso en la montaña, Cerca de la travesaña, Camino de Trasovares, Encontré moza lozana, Poco más acá de Añón, Riberas de una fontana, Traía saia apretada, Muy bien presa en la cintura, Aguisa de Extremadura, Cinta y collera labrada. Hasta aquí vemos cómo el protagonista describe a la serrana, Al quien acaba de ver en las montañas. Dice, Dios te salve, hermana, Aunque vengas de Aragón, De esta serás castellana. Respondióme, Caballero, Non penséi que me tenedes, Que primero probarades este mi dardo pedrero, Que después de esta semana, Fago bodas con Antón, Vaquerizo de Morana, En la siguiente serranía, Seguimos, Otro cuento, Serrana, Tal casamiento, Non consiento que fagades, Carte vuestro perdimiento, Maguer, Non me conozades, Muy gran desplacer abría, En vos ver enajenar, En poder de quien mirar, Nin tratar non vos sabría. También escribió Santillana Unas canciones y decires, Deseando ver a vos, Gentil señora, No hay reposo, Par Dios, Punto ni hora. Deseando aquel buen día, Que vos vea, El contrario de alegría, Mi guerrera, De todo muero por vos, En non me jora, Mi mal, Juro vos a Dios, Mas empeora. Bien digo a mi corazón, Que non se aqueje, Mas sirva toda sazón, En non se deje de amar, Es servir a vos, A quien adora, Pues recuerdevos, Par Dios, Piedad ahora. Son típicas cancioncillas De tema amoroso, En el cual el protagonista Dice palabras amorosas A su amada. Yo mirando una ribera Vi venir por un gran llano Un hombre que cortezano Parecía en su manera, Vestía ropa extranjera, Fecha al modo de bravante, Bordada, Bien rocegante, Pasante de estribera. Traía al sudiestro lado Una muy fermosa dama, De las que toca la fama En superlativo grado. Un capirote charpado, A manera bien extraña, Afuerde alta alimaña, Donosamente ligado. Hasta aquí vemos Cómo el protagonista Describe dos personajes A quienes les encuentra Y describe su atuendo Y manera de vestir Como de extranjeros, De Alemania, Es decir, Alemania. De gentil seda a María Eran aquestas dos opas, Tales que nunca vi ropas Tan lindas a maravilla. El guarnimiento Que tenemos, Que es muy importante, Es Juan de Mena. Nació en 1411 Y murió en el 56. Él nació en Córdoba Y quedó huérfano de niño. Sufrió pobreza Durante su juventud Y no pudo estudiar Hasta eso de los 20 años. En su ciudad natal En su ciudad natal Tuvo más tarde La oportunidad De estudiar humanidades. Luego pasó A Salamanca Y a Roma. Juan II Lo nombró traductor Y cronista De la corte. Aunque no conservamos Ninguna crónica de él. Tanto el rey Como el don Álvaro de Luna Lo consideraron Su poeta favorito. En cuanto a su obra poética Puede decirse Que junto a Jorge Manrique Y al marqués de Santillana Forma la trilogía Más distinguida Del siglo XV. En este módulo Solamente vamos a tratar De Jorge De este autor Y de Marqués de Santillana. Mena es un versificador Fácil y original. Fue muy influido Por la nueva moda italiana Y quizás por eso No pudo demostrar más Su originalidad Como poeta indiscutible Entre una media docena De obras Que escribió Resalta la obra capital El laberinto O También conocido Por el 300 Así como Francisco Imperial Imita a Dante También Juan de Mena Trata de hacer Lo mismo Sobre todo En su alegoría Del paraíso Además Se ve claramente En él Un esfuerzo Por buscar La unidad nacional Transmitiéndonos Su decidido Sentimiento patriótico Su obra Laberinto de fortuna Es muy famosa Ahora vamos a seguir Algunos fragmentos Al muy prepotente Al muy prepotente Don Juan el segundo Aquel con quien Júpiter Tuvo tal celo Que tanta de parte Le fiso del mundo Cuanta sí mismo Se fiso del cielo El gran rey de España Al César Novelo Al que con fortuna Es bien fortunado Aquel en quien Caben virtud He reinado A él La rodilla Fincada Por suelo Tus casos Fallaces Fortuna Cantamos Estados de Lentes Que giras Etrocas Tus grandes Discordias Tus firmezas Pocas Y lo que en tu rueda Quejosos Fallamos Fasta que el tiempo De ahora Vengamos De fechos pasados Codicia mi pluma Y de los presentes Facer breve suma Y de fin Apolo Pues nos Comenzamos Tu Caliope Me sei favorable Dándome alas De don virtuoso Y por qué discurra Por donde nonoso Con vida Mi lengua Con algo Que fable Levante La fama Su voz Inefable Porque Los fechos Que son Presentes Vayan De gente Sabidos En gente Olvido No prive Lo que es Memorable El siguiente Se titula Como falló Macías Tanto anduvimos Al cerco Mirando Que nos fallamos Con nuestro Macías Y vimos Que estaba Llorando Los días Con que su vida Tomó Sin fin Amando Y lleguéme Más cerca Turbado Ya cuando Vi ser Un tal Hombre De nuestra Nación Y vi Que decía Tal triste Canción En El egisiaco Verso Cantando Amores Me dieron Corona De amores Porque Mi nombre Por más Bocas Ande Entonces No era Mi mal Menos Grande Cuando Me daban Placer Sus dolores Vencen El seso Los dulces Errores Mas No duran Siempre Según Luego Placen Pues Me hicieron De mal Que Vos Facen Sabed Al amor Desamar Amadores Con esto Llegamos Hasta el final De este Módulo En que Hemos Hecho La primera Aproximación A la poesía De esta época Siglo XIV Y XV Muchas Gracias Haciendo 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 Gracias.